Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludar a los representantes de las universidades, de los cuerpos académicos, de los investigadores, a los científicos presentes, pero particularmente a los jóvenes que veo que hay en cantidad más que importante en esta sala. Me han pedido que iniciemos la exposición planteando las bases y el contexto en el cual este seminario va a transcurrir. Bien, institucionalidad chilena en ciencia y tecnología actual. Chile es uno de los países que más ciencia ha producido en Latinoamérica durante las últimas dos décadas, con un alto índice de citación de sus investigaciones y con relaciones e instalaciones científicas de primer nivel en algunas áreas como la astronomía. Sin embargo, su buena posición en el subcontinente cambia cuando se trata de mirar el mundo. Chile está detrás de naciones como Irlanda, que con un tercio de la población de Chile produce el doble de ciencia. O como Grecia, que con 10 millones de habitantes produce poco menos del triple de ciencia que Chile. Igualmente, Chile no destaca por su capacidad de apropiarse del conocimiento producido a través de patentes o de investigación empresarial, así como tampoco por su capacidad de exportar productos manufacturados o de alta tecnología. En definitiva, Chile muestra un desarrollo poco armónico dentro del proceso de creación de conocimiento, donde se da una producción de ciencia de buena calidad, pero una desvinculación con los procesos de innovación aplicada a la actividad productiva en general, tanto a la industria como a los servicios, a partir del conocimiento científico. En el caso chileno, las universidades del Estado han sido las que tradicionalmente se han encargado de la formación y las labores científicas y de ingeniería en Chile desde la creación de la Universidad de Chile en 1843 o la fundación de la Escuela de Artes y Oficios creada en 1849. Las sociedades científicas también han influido en la difusión de la ciencia chilena, como por ejemplo la Sociedad Médica de Santiago fundada en 1869. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consolidó la tradición científica del país, plasmando sus resultados en una decena de congresos científicos nacionales, muchos de ellos relacionados con la agricultura. Esta tradición que desde inicios del siglo se ha mantenido en Chile en un mismo nivel hasta la década de los 60, cuando se comenzó a imponer un nuevo modelo de impulso a la ciencia a través de las primeras políticas científicas. A partir de los esfuerzos de la UNESCO en el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica, se fundaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, en 1966, y centros de investigación públicos como la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Instituto de Fomento Pesquero y el Instituto Tecnológico de Chile, entre otros, durante la década de 1960. En el primer decreto de creación de CONICIT se establecía que este Consejo tiene la misión de asesorar al Presidente de la República en la creación de una política integral de fomento de las investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas. Para ello, CONICIT contaba en sus inicios con un consejo que duraría dos años, formado por 50 científicos, abogados y otras personalidades del país. La institucionalidad de CONICIT actualmente es regida por el vigente Decreto Ley 116 de octubre de 1973, que declara en reorganización a CONICIT y en receso el Consejo de la Comisión, que no ha sido modificado hasta estos días y que la autoridad política en todos estos años no ha tenido la voluntad de cambiar en su estatus quo. Las principales modificaciones de la Comisión desde ese año fueron la creación de dos fondos concursables, FONDECIT y FONDEF, los cuales han sido las principales fuentes de financiamiento para la investigación básica y aplicada de Chile. El primero, creado por el Decreto 33 de 1981 del Ministerio de Educación, constituyó el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual tiene hasta hoy la misión de asignar recursos de investigación mediante concursos competitivos, abiertos y transparentes, de los cuales las asignaciones son hechas por partes en base a méritos. El segundo, creado en 1992 por el Decreto 237 del Ministerio de Economía, estableció el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF. En 2005, el Decreto 1408 del Ministerio de Economía creó el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Este tiene como misión la asesoría de la Presidencia de la República en materia de innovación, ámbito en el que integran la investigación científica y la mejoría de la competitividad empresarial. Es importante destacar que el proyecto de ley que habla de institucionalidad científica y que hasta hoy se discute en el Parlamento, particularmente en el Senado, desde el año 2005, creaba al principio de su tramitación el Impuesto Específico a la Minería del Cobre y el Fondo de Innovación para la Competitividad. Durante la tramitación del proyecto se presentaron indicaciones sustitutivas que desvincularon ambos proyectos. Ello produjo que se aprobara la ley que crea el Impuesto Específico a la Minería en junio del 2005 y que se presentaran indicaciones sustitutivas, la última de las cuales contempla la creación por ley de la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y del Consejo de Ministros para la Innovación. Esta propuesta de institucionalidad para el fomento de la innovación, todavía en discusión parlamentaria, tiene su aplicación práctica en la política de innovación que inició el Ministerio de Economía en 2009. De este modo, CONICIT actualmente tiene como misión principal promover, fortalecer y diseminar la investigación científica y tecnológica en línea con las políticas emanadas del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, de manera de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del París y mejorar la competitividad. Por su parte, el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad ha realizado una serie de estudios sobre el estado de la innovación en Chile, lo cual dio por resultado la Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020. Esta agenda no es vinculante con las prioridades que el Presidente de la República establezca en materia de ciencia, tecnología o desarrollo de capital humano e innovación. Sin embargo, a lo menos presenta un plan de acción en estas materias. El Ministerio de Economía actualmente está llevando a cabo su política de innovación a partir del rol ministerial de promover la modernización y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los mercados, el desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la economía del país a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En declaraciones recientes, reproducidas por la prensa, el Ministro de Economía ha declarado haber sido mandatado por el Presidente de la República para trasladar la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICID, de su actual dependencia en el Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, consecuentemente con las políticas que el Ministerio de Economía ha estado tratando de implementar, de ligar la ciencia a la producción. En cambio, el Ministro de Educación, en declaraciones también reproducidas por la prensa, no ha coincidido plenamente con su par de economía. Estas declaraciones generan dudas en el mundo político de la real voluntad del actual gobierno de ver al desarrollo de la ciencia desde un punto de vista integral. Y produce preocupación en la comunidad científica nacional que ve en CONICID una institución que ha prestado un soporte eficaz a la investigación científica y tecnológica chilena durante ya tres décadas. Aunque en los últimos años el apoyo del Estado a la ciencia y tecnología no ha crecido al ritmo necesario para incorporar a Chile a la economía del conocimiento. La Academia de Ciencias del Instituto de Chile ha manifestado a través de los años su posición respecto a la necesidad imperiosa para Chile de contar con una capacidad propia de generación de conocimiento científico y tecnológico. Esto amparado en la calidad de la investigación científica y tecnológica que se produce en Chile, medida con indicadores internacionales imparciales que dice que es la mejor de Latinoamérica. Pero la cantidad de esa misma investigación es excesivamente pequeña. Por ejemplo, en comparación con los países de la OECD, esto se debe al pequeño número de investigadores y la escasa inversión pública y privada en investigación y desarrollo, menos del 0,5% del PIB. Hoy, es urgente incrementar sustancialmente estas cantidades que se han mantenido estancadas durante muchos años. un obstáculo importante para la implementación práctica del aumento de la cantidad de investigaciones radica en la ausencia de una institucionalidad que permita llevar a cabo políticas de Estado en una escala de tiempo adecuada. Un eventual traslado de CONICIT al Ministerio de Economía sin más no solucionaría el problema. Por el contrario, podría agravarlo. Este ministerio busca llegar principalmente a proyectos concretos en el corto y mediano plazo, como son los proyectos de INNOVA. Por otra parte, la relación entre el desarrollo de ciencia básica, humanidades, ciencias sociales y otras manifestaciones culturales similares claramente no calzan con los objetivos de la economía y, como es sabido, tampoco existe una relación lineal entre el desarrollo intelectual y el momento o las circunstancias en que éste se transforma en resultados prácticos. Termino. La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que realce en el país la necesaria contribución de la ciencia al desarrollo es claramente una alternativa necesaria que debe ser seriamente evaluada por todos los actores y, por cierto, discutida en ambientes como éste, seminarios como éste y, por cierto, en la comunidad política entera. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos